Música En este momento se prepara Cristian Ortiz, las parejas en el área y se prepara la Fuerza Aérea Bandanera ¡Entró Cavalli! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Semblando, semblando, semblando! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Avanzando Orense, comenzó a acelerar un poco más las presiones ¡Gol, semblando, 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 semblando! Estar más y ser más participativo en bloque ofensivo Por ahí solicita que se juegue más por la banda izquierda Incómodo también en estos minutos ¡Permítame, abogado! ¡Gol! Igual, buen duelo Ahí, así como marcábamos a Gurto, Quiñones Ahora se viene Garcés Salió muy bien Avanza Zambrano, bastante habilidoso No la da por perdida Zambrano que la protege Está en el piso Zambrano que la tiene Juega ahora por el sector diestro Aparece bien Cavani La roba Cavani Vamos a ver Imprime velocidad Cavani De aquí para allá Se lleva uno, dos, a tres Va Cavani la bicicleta Vamos a ver muchachos Prenda la motiva Zambrano, Zambrano Lo termina jugando con él Zambrano podrá jugar ahora con Troya Alemo Bando está en el campo ¡Penal! ¡Penal, penal, 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 penal! El jueves central Y se da cartulina amarilla Primero para él Lo proyecta por izquierda A Eric Zambrano Que no pierde el esférico Ante la barrida Atención si viene Eric Zambrano Número 54 Cuidado Ahí gana la posición Se mete el área Eric, se viene Eric Va a lanzar el pase Me parece que Estaba bien pateado Sí, pero Sí le dio indicaciones al arquero De que iba a ese lado Va Zambrano a la esférica ¡Gol! ¡Gol! Zambrano El arquero al otro lado Completamente engañado Y Eric Zambrano suavito Tener algún tipo de idea distinta A lo que ya había presentado Durante todo el encuentro Y ahí vemos ¡Como dispara el arco! ¡Qué golazo! ¡Gol! Cavani se cambió de sector La va a chocar Le hace caer en el error a Quiñones Se viene Cavani con Quiñones La termina ganando Cavani Cavani Puede ser Se viene Y la termina Como digo Con este resultado parcial Pero liga entre la Segunda etapa Y semifinales Acumula 19 7 perdidos Cada el único partido En par Frente a Universidad Zambrano El centro Perdón que le cortaba Leo Cabrera Que tropezaba Y ahora tiene Sánchez La esférica ¡Qué buen pase Que tiene ahí atrás! Espera que le caiga la marca Para ver por dónde se puede salir Por dónde puede entrar Eric Zambrano Se da la media vuelta Le hace el centro Eric Zambrano El número 9 Bermúdez La pierde por allá Por el sector Aparece Cavani Zambrano El número 25 La conecta por acá Con el número 25 No como ese media punta Que tenemos acá previsto Espérenme que se da ahí Eric Zambrano Entre 3 Eric Zambrano Obviamente eso es infracción Pita Después se encuentra Allen Obando con 3 Y ahorita suma un gol más Eric Zambrano con 3 goles Y ahí lo veíamos Justo Eric Zambrano Un nuevo Ahí Josué Josué Manda largo Largo para Zambrano Zambrano la controlaba Con el hombro Qué buena Media vuelta La intentaba bajar Con el pecho El control le queda Un poco largo Tendrá que centrarla Atrás está Luque No La juega con Juan Rodríguez Juan Rodríguez Con Zambrano Zambrano la tiene ahí La puede dormir Espera Lanzar el centro Con Obando No terminó La jugada es peligrosa Ya se repiega todo Liga de Quito Cavani Muy buena jugada Lo hace de largo a David Levante el centro Para nadie Le Hora de partido Nada más Y le van a poner Toda la intensidad De los chicos En esa media hora Tiempo es un Castillo para Cavani Está Cavani Está en el área Cavani El pase de la muerte Para Ortiz Y nuevamente El rebote ¡Suscríbete al canal!